Para estar al aire tenemos distintas opciones, radio, televisión, internet e internet. En al aire tenemos todo lo que necesitas, te informamos. La UAP fue designada sede de la Universidad Nacional 2014 luego de que este fin de semana se puso en marcha la etapa regional. Respondemos tus preguntas. Vi a cuatro mujeres arriba de una barra haciendo... ¿Antes muerta? ¿Qué? Hacemos importantes reflexiones. Venga, la que siga, Águila. Tengo oído de trailero. Y panza. Yo que traigo niño. A ver. Porque al aire lo hacemos todos. Porque al aire somos todos. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, pues les mandamos saludos cariñosos. Estamos listos entonces para iniciar esta emisión. Estamos transmitiendo desde Guadalajara a través de la frecuencia universitaria de Radio Buape 96.9 de su FM, la universidad en la radio. Ahorita les vamos a dar detalles de qué se trata Campus Party y por qué estamos transmitiendo desde acá. Y también nos pueden ver y acompañar en televisión en estamosalaire.com. Hay un número para mensajes de texto, Vero. Sí, amigo. Es el 2221-616284 para que nos manden mensajes y WhatsApp. Ahorita que puede configurar la red Wi-Fi en este teléfono. Y sí nos trae, eso iba a decir que sí traemos el teléfono. Sí, sí. Sí, claro. Ahí está ya. Ahí está. Estoy en desacuerdo porque solo aparecen ustedes dos en el tweet de Estamos al aire en la foto. ¿En cuál? A ver. Porque estabas de aquel lado y se complicaba la toma. Pero ahorita tomo una de ese lado para que vean a todo nuestro equipo de producción que traemos. Sí, claro. Ahorita tomamos otra. Sí, veo que tratan de ridiculizarme como siempre. ¿Por qué? ¿Ahora qué hicimos? Nada. ¿Ahora qué hiciste? ¿Ahora en qué momento fue nuestra culpa? No, todavía no, todavía no. Oye, ¿y la barba partida ya? ¿Fue? Ya, ya no está por ahí. ¿Ya fue? Bueno. Pues si estamos listos, iniciamos. Iniciamos con el resumen, el resumen de noticias en al aire a través de Radio Buape 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio. Y gracias también a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Iniciamos con el resumen de noticias en al aire. La Buape está lista para el segundo examen de admisión. En esta ocasión están ofreciendo 10% más de lugares que en años anteriores. En México. Citan en San Lázaro a Murillo Karam por el caso de Oceanografía. La solicitud para que el funcionario asiste está abierta para que él determine la fecha para el encuentro y si desea estar acompañado de otros funcionarios de la PGE. En el mundo. Refuerza Estados Unidos frontera con México por niños migrantes. El gobierno estadounidense envió unos 150 agentes al Valle de Río Grande en Texas y otros 150 que se unirán a partir de una revisión de las operaciones en la región en la última semana. Deportes. 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 El equipo italiano queda fuera de la Copa del Mundo después de perder con Uruguay que avanza a la siguiente ronda por la mínima diferencia. Le cantan al Piojo en distintos lugares canciones que se han compuesto en relación a la actuación del equipo mexicano y también de los festejos que tiene el técnico nacional el Piojo Herrera. Estás informado al aire. Un día como hoy de 1979. Ring My Bell de Anita Ward. Es el número uno en Billboard. 1979 llega el número uno de esta canción de Anita Ward. Ring My Bell que escuchamos esta tarde aquí en Alayda. Bueno, pues ahí tenemos a Anita. Anita Ward que escuchamos esta tarde aquí en Alayda. Oye, les voy a platicar cómo estuvo el día a los que nos escuchan y nos acompañan tanto en Radio Guap como en EstamosAlAire.com. Punto número uno. Bueno, quedé de pasar por los niños a eso de las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana llegué por Pastor que era el primer integrante. Por supuesto, cuando le marqué que ya estaba ahí me dijo que ya iba, que estaba a dos calles y acababa de despertar. ¿Y se tardó muchísimo? Un ratito, no creas que mucho. ¿Y todavía osó en quejarse? Sí. En mi casa nos tardamos más acomodando mis cosas. Sí, cierto, cierto. Bueno, la cosa es que llegó. Bueno, de ahí fuimos por Win, él sí ya estaba listo. Salió rápidamente, nos fuimos por Berito. Berito traía más equipaje que el India María cuando se cambiaba de ciudad. Pero yo no llevaba cajitas. Ah, bueno, tú no llevabas cajitas. Sí, bueno, entre eso vaya tú y me imagino una mudanza. Qué cosa, de veras. Bueno, la cosa es que ya veníamos todos en camino, veníamos todos en ruta. Rápidamente se dispusieron a acompañarme en el camino, bien jetones, todos. Oye, ¿por qué tuiteaste? Tuiteaste una foto donde todos estábamos dormidos. Qué mala persona soy. ¿Ven cómo tratan de ridiculizarme? No, no, no. Yo venía manejando, pero dije voy a tomarles una foto. Y sí me dio foto. No, salió Pastor porque él estaba de lado. Pero luego tomé otra donde sí sales. Porque es muy grande, ¿no? Ajá, en su función de copiloto. Entonces todo iba bien hasta que ya casi, pues qué será, como a hora y media más o menos de llegar a Guadalajara. Volóse una llanta del poderoso bólido donde veníamos. Qué susto, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí fue el sustito. Y por otro lado, pues que nos quedamos sin llanta, ¿no? Entonces tuvimos que hacer la modificación correspondiente. A la cual rápidamente Winnie, Winnie y yo operamos. Ah, la cierta, Pastor también nos ayudó y nos echó por un poquito. Voy a buscar las piedras para poner. Voy a buscar la piedra para que no se moviera la camioneta. Yo documenté todo en fotografía. Así es, Berito tiene fotos al respecto. A ver si al rato la subo. Ajá. Y entonces, bueno, pues ya llegamos, llegamos hace un ratito. Ya una vez que estábamos aquí, ya nos encontramos a EDXE, que también anda aquí. Nos estuvo echando la mano para organizar este show. A Robert Downey también, a nuestro Robert Downey Jr. Que lo tenemos, que nos está echando el guante como siempre, cosa que le agradecemos. Ya, ya te vamos a dar contrato, te lo has ganado, fíjate. Ahora que se fue Carlitos Jolie, yes, ya nos alcanza para pagarte. Ya nos alcanza, ya podrías estar tú. Aunque ya sabes cómo es la vida. Las cosas cambian. Hay veces que uno no está, hay veces que uno no está. Te despiertas y te anuncian que le llegues, ¿no? O sea, cosas que suceden, pues. Ahorita vienes y nos cuentas. Bueno, estamos en este momento ya ubicados, ya establecidos en este lugar, donde se esperan 10.000 personas aproximadamente. 10.500 personas. Va a ser la edición de Campus Party más grande del mundo. La antigua edición, bueno, la edición de hace un año, CPMX4, que fue en Expo Santa Fe. Sí. Fueron 7.000, si no me equivoco. Ok. Y hoy se esperan 10.500 campuceros. Oye, esto es muy chiquito para tanta gente. Ya vi por ahí al ingeniero Alejandro. ¿Dónde anda? De Toluca, atrás de ti. ¿Dónde anda el ingeniero? ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Cómo estás? Sí, también ya anda por acá. Desde Toluca. Que ahorita les trae chorizo. No me digas. De verdad. Hay que ponerle una bolsa a Elisra, ¿no? ¿Para qué? Por cierto, nos hubiéramos traído a Elisra, a ver si también a él se le reventaba la llanta. ¿Ya le hacía falta? ¿Quieres decir? En una de esas. Ah, le manda un saludo a Elisra, que puntualmente se ha estado reportando también. Oigan, ¿saben a qué hora sirven los alimentos en esta pocilga? ¿Qué? ¿Se dieron cuenta que no comimos? No, no hemos desayunado y... No, no hemos desayunado ni comido. ¿Ven la diferencia cuando uno trabaja? Ah, sí, Berito nos dio unas galletas, eso es cierto. ¿Sacen las galletas, no o qué? Sí, están en la gabineta, vamos. ¿Dónde está el Zydex con sus nachos? Oye, ¿Zydex viene? ¿Y dónde está la del perrito con sus nachos? Oye, por cierto, a ver, ahorita que nos... Andaba una dama con un perrito, bastante bonito el perrito, y muy guapa la dama. Yo no lo vi, yo no la vi. ¿No la viste? Para los afortunados que nos ven en estamosalere.com, les estamos haciendo un recorrido por la arena. Así es. Cortesía de Robert Downey Jr. Este, y bueno, ahí podemos ver el cerebro, la parte de la red. ¿Ya hicieron un speed test? ¿De cuánto tienen de red? No, ¿quieres que lo hagan en este momento? Pues es que yo hice uno y la descarga estaba a 100 megas. Ajá. O sea, ¿sí seguimos teniendo más en el estudio? Sí, seguimos teniendo más en el estudio. ¡Qué alejate! Bájale dos rellitas. Bueno. O sea, ¿sí o no? O sea. Pero nomás por saber, pues, un poco por convivir. A mí siempre me ha causado una intriga muy grande. EDXD... ¿Como de qué tamaño es la intriga? Cuando viene, ¿cuál es la función que cumples? A ver, platícanos. Para empezar, identifícate con la audiencia. EDXD. Arroba guión bajo EDXD. Ajá. Ok. ¿Y tú qué haces? ¿Estudias? Sí. ¿Robas tapones de coches? ¿Qué más o menos? Pues ando estudiando la ingeniería mecatrónica en la UAP. Ingeniería mecatrónica en la UAP. Y estás aquí con... Estás aquí con nosotros. Así es. Para cotorrear. Así es. O sea, apoyándolos. De vez en cuando. No, no, no. No, qué bueno. Qué bueno que los apoyen. Oye, ¿en qué vas? ¿Ya vas a acabar o qué? No, todavía no. Todavía no. Estás como 10 años en la universidad. Oye, desde el primer campus party estás estudiando, ya van 5 y no acabas. Y todavía no. Estaba en la prepa. Ah, estabas en la prepa. No lo moleste, por favor. No, no, no. Voy a aplicar la del win de cambiarme de carrera también. Exacto, quiere seguir estudiando. Quiere seguir en esa historia. No, no lo hagas, mira cómo terminan. Sí, ya me di cuenta. Muy bien. Aquí le mandamos saludos a los que no vinieron, las ausentes. Ok. Las ausentes, ¿eh? A ver, dinos nombres, nombres. Los y las. A ver, ¿cómo quién? ¿A quién tienes en mente? Pues no sé, por ahí se quedó el sexy, arroba Diana Olvid, no sé, ¿quién más? Algunos que se quedaron. Ajá, ¿por qué se quedaron, sabes? Pues trabajo, el trabajo, ya no les dio chance de venir. ¿Ya no alcanzó? Sí. Bueno. Pues qué bueno que andas aquí con nosotros. ¿Y qué piensas hacer? Únicamente convivir, conocer gente. Pues, lo mismo de todos los años, ver a los viejos amigos. O sea, por un momento pensé que, bueno. Sí, sí. Muy bien, muy bien. A ver, Alex, te toca, ven. Siéntate en las piernas de Eduardo. Ahorita que venga Alex a saludar. Pásale, pásale. Estamos en vivo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Alex? Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Quién es su pueblo? Todo en orden hasta ahorita. ¿Tú qué tal? Perfecto. Pues nada, igual. Aquí sintiendo mucho calor. ¿Sí, verdad? Sí. Oye, tranquilo el viaje. Sí, salimos a las nueve de la noche de allá de Toluca. Ajá. Llegamos a las cuatro de la mañana. Afortunadamente están dando las acreditaciones y los camping. Ajá. Entonces podemos dormir un rato así bien chido. Ah, órale. Y descansaditos todo. Perfecto. Oye, ¿va a estar toda la semana? Sí, nos vamos el domingo. Oye, cuéntale un poco a la gente, ¿tú qué haces? A la gente que nos escuche y que nos ve. Yo desarrollo, independientemente del campus, desarrollo, estamos en web ahorita, estamos desarrollando web y estamos desarrollando móvil. Aquí hace un año participé precisamente en desarrollo de aplicaciones móviles. Este año no me metí en ningún reto, espero encontrar un buen reto que me convenzca. Ok. Y vamos a echarle ganas, a ver qué tal nos baja. Ajá. Y a entrarle, a entrarle. Oye, ¿vienes con un grupo de gente que trabaja contigo? Sí, traigo a mi grupo, a la gente de The Sol, estamos trabajando ahí algunos desarrollos. Somos seis personas las que estamos ahí, solamente venimos cinco. Ajá. Y aparte vengo con otro grupo del Tecnólogo de Toluca, que también se inscribieron. Bueno, vengo así como que un poco de responsable. Ajá. Ya ves que de todos modos hacen lo que quieren, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Es así como que, pues no, no es mucho. No los cuides mucho, por favor. Digo, pues no, ahorita andan de parranda, no sé dónde andan. Ya perdí a todos. Algunos yo creo que se van a ir a Bayer, te vas a ver. Sí, no lo dudo. Si aquí querían lo mismo, nomás que ya le dijimos que no son molotes. Oye. Digo, pero por lo menos un día que te den, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Claro. Muy bien, así lo haremos, así lo haremos. Muy bien, me gusta saludarlos. Oye, muchas gracias. Aquí nos vamos a encontrar. Ahorita nos vemos. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿de dónde viene el resto? Cuéntenos. Ven, cuéntame. No me digas, eres fan de Winiberto. No me digas. Pásate para acá mejor. Así te agarro la pierna o algo. Ah, bueno. Tenemos fan de Winiberto desde Zacatecas. ¿Qué cosa? ¿Vienes de Zacatecas y vienes marchando? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? Está bien, está bien. Ayer celebré la toma de Zacatecas allá en mi rancho. Ajá, que ayer. Y me vine para acá. Órale. Oye, ¿qué tal estuvo el desplazamiento? ¿Todo bien? Súper bien, súper bien. La verdad, soy de Zacatecas, estudio aquí. Y pues nada, me vine en camioncitos cinco horitas. Ajá. A gusto. Ahorita caminando de mi casa para acá. Órale. A gusto. Sí. Oye, ¿dónde estudias? En el TEC de Monterrey. Aquí en Guadalajara. TEC de Monterrey, el campus de Guadalajara. Sí, aquí en Guadalajara. ¿Y por qué eres fan del muchacho? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy muy seguro. ¿No lo estás confundiendo? Todo se remonta a la primer campus party. ¿Ah, sí? Y aquellos tiempos de influenza, 2009, para ser precisos. Ajá. Y pues nada, desde esa vez lo sigo en Twitter. Así que, pues nada, lo vi ahorita, lo reconocí y dije, Dios, tengo que tomarme una foto. Estoy muy contento. Sí. Te pasamos una foto y te doy unos stickers. Muchas gracias, güey. Ahí me voy a dar los besos. Hay una cosa así. Oye, pues desde Zacatecas. Aquí no, en la cámara no. Ahorita que estemos fuera del aire nos vamos al camping. Sí. Eso. Oye, ¿cómo quedamos que te llamas? Fernando Riviera. Fernando, muy bien, Fernando. Así es. Es que bueno que andas por acá. ¿Qué vas a hacer tú estos días aquí? Mira, la verdad vengo a ver. Por más sentimental que suene esto para mí, es un sueño. Tuve mi boleto para el campus party 1. Vivía yo en Zacatecas. Estuve en la prepa y tuve que hacer verano. No, el tec no se explota y me hicieron hacer verano. Entonces, no pude ir. Y desde esa vez vivo en Zacatecas y no había tenido oportunidad de ir al DF. Ajá. Y me vine a vivir para acá, Guadalajara. Y bueno, pues dije, adelante. A vivir la experiencia. Entonces, espero todo. De verdad, espero todo. Vengo a aprender, a conocer un buen de gente. Ya conocí a Win, lo cual me pone muy, muy, muy contento. Y pues nada, eso. Más que nada. Y que ahora sí quiero conocer más gente, dice. Sí, conocer más gente, digo, ya, ¿no? Ya me aburrí de tantos tweets, ya. En los mismos followers, ¿no? Sí, sí, ya. Fueron demasiadas weinadas para mí. Sí. Oye, que además fue todo... Sí, soy muy fan, de verdad. Sí. Oye, pero además fue todo un ejercicio interesante, pues. Es el que... Había gente que se seguía en Twitter y que se... Y aquí se conocieron, ¿no? Claro. Ya se vieron físicamente y ya hicieron una amistad, ¿no? Bueno, yo solo vengo a saludar a mis fans. A tus fans, solo a eso. Ay, cálmate. ¿Qué le pasa a este? Muy bien. Muy bien. Pues un gusto saludarte. Muchas gracias. Pues aquí nos estamos viendo, entonces. Tómate la foto y lo que quieras con el win. Adelante. Perfecto, gracias. Eh, sin problema. No lo veremos de aquí, así que aquí vamos a estar toda la semana. Si quieres, de una vez. Sí, de una vez. Pues eso es lo bonito. Tomamos la foto. Vamos a tomarle una foto al win tomándose la foto. Es mi ticket selfie, ¿no? Eso sería lo bonito. Sí, ellos se van a tomar ahí su selfie sin problema, ¿no? Y vamos a tomar una foto en este momento de cómo al win le... Ahí están. De cómo se están organizando. Número para mensajes de texto. Tienes que volver más tarde por stickers, ¿eh? Sí, claro. Regreso al rato. El número de mensajes de texto es el 2221-616-284. Ok. ¿Y no puedo configurar la de esta red? Pastor es el encargado de nuestro departamento de redes. Si no te quitamos mucho tiempo, ¿no? Por ahí te encargamos. Ay, pobrecito. Para los que no conocen a Pastor, que se ve por ahí en la toma en la que están ustedes, se ve al final, es un monstruo de 1.90. Sí. Literal. Sí, sí, sí. Es un amigo de 1.90 que nos acompaña. Es nuestra seguridad, por supuesto. Sí, claro. Viajamos con seguridad. Por cualquier eventualidad, tenemos a Pastor aquí listo. A ver, allá también veo a más gente. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De Puebla? ¿De Puebla también? Órale. Y qué... A ver, ven. Puebla y Morelos. Puebla y Morelos, perfecto. A ver, acérquense por acá. Ahí vienen, ahí vienen. Los dos de Puebla y Morelos, precisamente, que vienen aquí a sentarse con nosotros. Para que nos cuenten, vienen de Puebla, pero qué más hacen. Los que nos ven, estamos al aire.com, podrán ver los graciosos movimientos. Aquí de mi lado, ¿no? Robert Downey Jr., como quieran. Los dos allá, uno y uno, como se acomoden. Para que nos platiquen qué están haciendo. A ver, ven, ven, se acomoden. Hola, ella es la que nos había ganado nuestro lugar, por cierto. Ah, claro, claro. Hola. ¿Cómo te llamas? Karen. Karen, muy bien. Karen, tú vienes de Morelos. De Morelos. Perfecto, ¿qué estudias allá? En Ingeniería en Sistemas Computacionales. Ok, muy bien. ¿Dónde? En el TEC de Zacatepec. Órale, muy bien, muy bien. Y yo soy Ciro, de Puebla, estudio en la UAP, Licenciatura en Ciencias de la Computación. Perfecto, perfecto. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Qué tienen planeado para estos días? Asistir a las conferencias, talleres, básicamente. Ok. O sea, no vienen a ligar ni nada. No. Ya ligaron. La verdad no. Anda viendo qué chance hay. Eso, no. Activo, todo, ¿eh? Total, es como la región 7, ¿no? Dicen de Telcel. Oye, este evento es de la competencia. Sí, yo sé, pues, pero para identificar la región que... El cual no patrocina, por supuesto. Sí, no. Bueno, que este... Región centro, nada más. Sí, claro. Esta reunión es auspiciada por Movistar, ¿no? Campus Party es Movistar. Que tampoco patrocina este programa. Que tampoco patrocina este programa, pero Telcel tampoco y tampoco nos ha invitado, entonces me da un poco la duda. Algún día los podría patrocinar, ¿no? Eso sí, sin duda. Sí, de verdad. Si los llegan al precio, puede ser que en una de esas lo hagamos. Oye, entonces, ¿en qué vas tú? Ya este es mi último año. Ah, ya estás por salir. Órale, qué bien. Sí, ya todo más tranquilo. Preocupado para ver qué hacer después. A ver qué sigue, ¿no? Sí. Perfecto. Oye, pues qué bueno, qué bueno. Y tú, en tu caso, ¿ya vas a acabar? De hecho, ya terminé. Nada más estoy en trámites de titulación. Oye, sí te conviene. Pues échale ganas. ¿Qué camping tienen? ¿Sencillo o doble? Yo sencillo. Yo me vine a la aventura. Ah, sí. Guay. Yo creo que sí cabes en la casita, ¿no? ¿Es blanca o negra? Blanca. Se va a ver todo. Pues póngale ahí una cortinita. La tuya es ahí. Ándale, eso sería buen detalle. La cobija, ¿no? Muy bien, muchachos. Pues un gusto. Suerte, muchachos. Aquí nos estaremos viendo a lo largo de la semana. Y esperamos una bonita conclusión. Sí, pues aquí estamos enfrente. Sí, seremos vecinos toda la semanita. Venga, muchachos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a pausa. Vamos a pausa a la ciudad de Puebla. Estamos transmitiendo desde Guadalajara en Campus Party 2014. A través de estamosalair.com en televisión. Por internet y a los que nos escuchan también en el 96.9 de su FM. Vamos y regresamos. Hay mucha gente de distintos lugares. Iremos platicando con los que andan por acá. Qué es lo que hacen. Incluso algunas historias de amor y desamor. Vamos y venimos. Tienes. 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 ¡C outro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y gracias a los que nos ven y nos acompañan en televisión en estamosalaire.com. Estamos transmitiendo desde Campus Party 2014 que se realiza en Guadalajara. Estamos en Zapopan, en Expo Guadalajara. Es donde se realiza esta reunión de más de 10.000 personas, 10.500 participantes en esta edición de Campus Party. Hemos visto ya algunos amigos de Puebla, algunos representantes de la UAP también que andan aquí de distintas licenciaturas. Es curioso ver cómo hoy se van a reunir más de... ¿Cuántas me dijiste? 10.500. 10.500 personas. Y el primer Campus Party que se hizo fue en 1997 en España y reunió a 250 personas. Fíjate nada más, 250 personas nada más. Y fue la primera edición y todas las demás desde el 97 hasta el 2007 fue en España nada más. Y ya en el 2008 ya hubo otros Campus Party en Brasil y en Colombia. Oye, que el inicio de Campus Party, ¿qué sentido tenía Wynn? Inicio, bueno, original, surge de la idea de una LAN Party. ¿Qué es una LAN Party para todos aquellos que no son ñoños? Ah, por cierto, olvidaba decirles al principio, ya sé que soy muy disperso, pero de una vez les comento. Y ya que no querían cultura digital, hoy vamos a tener tres días de cultura digital. En donde seguramente encontraremos a gente vestida de personajes de Game of Thrones. Y bueno, ya anda por ahí el señor Monitor que se ha hecho presente en cada campus. Cada campus, sí. Y entre muchos otros personajes. No, no le da pena, ahorita lo traemos. Vamos a buscar, vamos a solicitar su presencia en esta sala. Ok. Y bueno, el primer Campus Party, la idea era hacer una LAN Party. ¿Qué nos vas a explicar qué es una LAN Party? Una LAN Party es cuando un grupo de gente se reúne, se conecta a una red local para jugar, para hacer videojuegos, ¿no? Para hacer una partida de algún videojuego, todos juntos al mismo tiempo. En mis épocas de universitario yo hacía LAN Party. Pero dígense, en tus épocas de universitario. Ah, perdón. Mejor dinos el año, 1900 qué. Por ahí de... No, las LAN Party empezaron desde el inicio de los tiempos con juegos como Doom o Age of Empires. Ok. Juegos principalmente que pudieran ser en línea y así surge esta idea y trataron de como de hacerlo más grande. Una LAN Party mucho más grande. Así fue creciendo hasta lo que vemos hoy en día. Órale, yo creí que solo mi primo Husas era fan de Win y ya son dos que siguen la serie rara en televisión abierta. Verito, me mandas un beso, dice Cafú. Claro, un beso, Cafú. Estoy viendo la conexión de internet de veras que son una facha ustedes. El nombre de red está muy interesante. Bueno, 245-7492 el número en el estudio. Si quieren llamar ahí, ahí están Israel y Melisa. Ellos nos van pasando los mensajes. ¿Y si nos van a pasar los mensajes? Sí, claro. Ah, y acuérdense que hay todavía boletos para el evento de Chocolatería. Sí. Para que puedan ir por sus boletos a la 39 Oriente 1612, local B. Oigan, tengo hombre. Escolonial Mirador. Tengo hombre, tengo hombre, tengo hombre. Win te iba a preguntar, ¿tú también tienes frío? A mí ya me está dando algo. ¿Te está dando algo? No, ya sí está, no sé si hay como aire por acá. O sea, si hay aire, pero no hace frío. Pero ya, es que Verón ya tiene las manos frías. Podría estar sudando. Ya tiene las manos frías, ya empieza a ponerse como morada. Está como pálida, ¿no? De hecho, las ojeras se le están bien. Ay, ya calvín. Sí, sí, sí. Yo tenía una tía que empezó con las manos frías y luego se puso pálida. Ajá. No sabes cómo la extrañamos, ¿eh? Ay, qué poca. Era muy linda ella. Tráigame una torta ahogada. De verdad, sí tengo hombre, ¿eh? Unas carnes en su jugo. Sí, ahorita a ver qué le pegamos. ¿Tú tienes fondo ahí, verdad? Sí. Musical, perfecto. En Twitter, Twitter.com diagonal, estamos al aire. En Facebook, Facebook.com diagonal, estamos al aire. ¿Y si están leyendo los mensajes que llegan en Twitter? Sí, ¿cómo que quieren? Sustituir al pobre Isra Valero, ¿no? No lo queremos sustituir. Él se quedó allá por asuntos de trabajo. Aquí entrevistando a EDXD en vivo desde Campus Party. Nos dice Pastor también en Twitter, gracias. Oigan, ahí van los sillones, ¿no podemos pedir uno? Ay, pues sí, puede ser. ¿Podemos pedir unos? ¿Sabes qué? Hay que ir a ver la depresión. ¿Sí? Sí. Igual ahorita pedimos unos sillones que nos manden allá a la 39 de Oriente. ¿A dónde? Sobre todo para Liz Ray. ¿Sólo para universitarios guap? Sí. Que ya van por comida, dice. ¿Me traen algo? Oigan, yo sí tengo hambre, le voy a robar algo a su... A ver, ven a investigar, ¿qué hay? ¿Qué es lo que tiene tu kit de comida? Mi kit de comida tiene un snack que dice Microsoft, tiene una cucharita con una servilleta, y tiene fruta, un cóctel de frutas. Ah, bastante bueno, para matar el hambre, para mitigar el hambre. Así es, para un ratito, calmar el hambre. ¿Tú de dónde vienes? Es mi amigo y la pregunta, ah, miren cómo soy. Yo vengo de Puebla. ¿También te viniste en el autobús ayer? Sí. Otro poblano de la POAP. Otro poblano que está por acá. Sí, así es. ¿Tú qué estudias? ¿Mandé? ¿Qué estudias? Ah, estudié. Soy licenciado en ciencias de la computación. Órale, muy bien. ¿Tú sí la acabaste? Sí. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasó? Oigan, creo que quiero ir a... ¿Ya lo lograste? Sí. Con este, mira. Ok, ahí está. Estamos transmitiendo desde Zafopan, en Expo Guadalajara. Aquí nos encontramos en la edición 2014, número 5, Campus Paris. A partir de este momento todos nos vamos a dirigir por arrobas. Es muy importante, ya que te encuentras en este restaurante. Aquí es donde me da mucho gusto. Y qué bueno que sí bajé los 3 kilos que me dijiste, porque así no iba a tener problemas. Sí, ya no ibas a poder utilizar tu arroba. No, ya no. Iba a quedar inservible. Pero todavía te estoy apartando el otro, ¿eh? Por cualquier cosa. Pues no, ya puedes venderlo si quieres. Sí, tú crees, no sé. Bueno, por si acaso que sea, que sea como, ayúdenme. Vamos a ver de qué manera lo organizamos, de qué manera lo hacemos. Oye, para los que están también en Facebook hay algunos mensajes que ahorita les voy a ir compartiendo. ¿Tienes más datos, Vero? ¿Qué nos vas a compartir por acá? Básicamente eso. Ajá. Porque solo lo sigues en Twitter. Pero también a compartir y conocimientos y aprender mucho de lo que te pueden enseñar aquí. Tanto en conferencias como tu vecino, ¿no? Así como nosotros ahorita entrevistamos a los que están a un lado de nosotros. Ajá. Que de repente, oye, ¿y sabes cómo se hace tal cosa? O en el área de nosotros, en el mío, por ejemplo, en el audiovisual o fotografía. O otros que vienen muchísimo más especializados, ¿no? Que es programación, gamers y demás. Entonces, está bastante padre venir aquí, conocer y aprender. Sí, la verdad es que eso es un intercambio interesante de conocimiento, de experiencias. Entonces, y bueno, pues también va uno conociendo gente que no sabes a lo largo del camino, por las actividades que cada uno realiza, pues si finalmente se vayan a encontrar, ¿no? Hay gente que tiene que ver con tecnología en concreto y en directo. Y hay otros que son de comunicación y hay otros que de repente estuvieron hasta algo que nada tiene que ver con el tema, pero que les interesa mucho las redes sociales, los medios en general, el internet y todo lo que se maneja a través de esto. Y si recuerdas el primer campus parial al que asistimos, todos teníamos un poco de miedo porque decíamos, ¿qué vamos a hacer una semana ahí encerrados con pura gente? Que la verdad es que probablemente no tengamos nada en común, ¿no? Porque no estamos ni tan metidos en tecnología, ni estamos tan metidos ni en redes sociales, ni en todo este rollo. Pero al final nos gustó y la prueba es que volvimos y estamos un poco emocionados de estar aquí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que la experiencia pues de estar estos días por acá, pues siempre es interesante, ¿no? Siempre es atractivo y vas un poco lo que platicábamos, conoces a gente de otros lugares que está haciendo en algunos casos cosas similares y en algunos casos vas aprendiendo y vas intercambiando, ¿no? Ese conocimiento. ¿Por qué me da la impresión de que Wynn anda como come cuando hay ahora sí? Anda viendo que se le regala. De verdad tengo hambre. Ustedes saben que yo estoy acostumbrado. ¿Y por qué no vas a desayunar? ¿Por qué tengo que operar? ¿Alguien tiene que operar y hacer el trabajo sucio? Ve a ver, aquí operamos, sentamos al Robert Downey. Solo me eché dos tacos, tres tacos de huevo y un café. No me digas, ¿tres tacos de huevo y un café? Ah, pues estuvo bueno su desayuno. Ay, mira. Ese es mi teatro noble. No, el XD no come. Solo si vas a ir por otro. Ah, ¿ustedes ya desayunaron? Ellos ya desayunaron. Ah, bueno, eso está metandita. Te doy un poco. Gracias. De mi fruta. ¿Sí? Su desayuno fue una barra energética de conocida marca. Y con eso le fue bien. Ay, 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 bueno. El Robert Downey Jr. me sigue con la cámara. ¿Te sigue? Ahorita lo vamos a traer para que también nos platique qué ando haciendo por acá. ¿Sí tenemos mensajes? Sí, sí. ¿Sí nos llegan? ¿Mensajes de texto o qué? Ajá. Tenemos suerte, lo estamos escuchando desde el CICEPUAP, nos dice Claudia Chávez. Gracias, Clau, saludos. Saludos desde el CICEPUAP. Saludos a René también. Gracias por estar en contacto con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. ¿Qué pasó? Te están haciendo un close ahí para que se vea como. Le está entrando a la fruta, pero, o sea, es solo un poco y luego me da así. Pues ya, de. Porque le quitamos la fruta al LEDXD. ¿Tú quieres amigo? No, dale, dale ahorita. Ahorita veo más hambriento al win. No, bueno, es que si se trata de eso, le vamos a dar toda la comida siempre. Bueno, ahí le vamos a resolver el tema. Ahí le vamos a resolver el tema. Sí, andamos muy de comecuando ahí, la verdad. Sí, qué cosa, de veras. 2, 45, 7, 4, 9, 2, el número del estudio, el correo electrónico, cabina, arroba, estamosalagre.com. En internet, www.estamosalagre.com. Ahí nos pueden ver, ahí nos pueden seguir en la transmisión de televisión. A los que nos escuchan en la frecuencia universitaria, en Radio Boab, el 96.9 de su FM, la universidad en la radio. También pueden seguir a Radio Boab, arroba Radio Boab. A nosotros como arroba estamosalagre. Y así a toda la programación, para que estén pendientes, ¿no? De todo lo que se hace ahí. Estamos viendo en este momento un recorrido, pues, un paneo. Que estaba compartiéndonos el buen Robert Downey Jr. Ahí donde ven esas mesas, pues ahí se coloca toda la gente. Hay unos lugares que están situados de manera estratégica, que son los lugares donde se realizan las conferencias, ¿no? Los escenarios. Son los escenarios del contenido. Ajá. A ver, permítame que voy a poner atención a una captura. Sí. ¿Qué dice qué? La Dirección de Turismo de Gobierno Municipal te invita a conocer los lugares que Zapopan tiene para ti. Ok. Registra tu participación en el stand del municipio dentro de Campus Party. Básicamente, vas a recorrer los lugares emblemáticos del municipio. ¡Ay, vamos! Se sabe que... A ver, miércoles 25 de junio, hoy, a las 6 horas, es la salida. Hoy es martes, güey. El destino es el centro comercial Andares. Ajá. Hoy es martes, por mañana. Andares es el centro comercial que es más grande que Antara, de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Ok. Jueves 26 de junio, Plaza Galerías. Ajá. Interesante, uno de los lugares más emblemáticos de Zapopan. Sábado 28 de junio, el centro histórico. La salida es a las 6 de la tarde y la llegada es a las 20 horas. Quizás el destino se interese, ¿no? Sí. Gracias a EdXD por pasarnos el dato. Pues sí, total, a las 5 de la tarde ya acabamos el programa aquí. Ya nos vamos a dedicar a rascarnos el ombligo y zonas aledañas al volcán. Manuel. Bueno, y en los recorridos, pueden ser conocer un poco del... Voy a ver qué hay lugares quiero ir. Cerquita, porque no. Voy a ver qué hay lugares quiero ir. Querer comer, tener hambre, matar sueño, dormir. No, moleste, no he comido. Solo que sea por eso. Y ya no sé qué te iba a decir. Ah, porque me lleven. Sí, claro, te vamos a llevar a donde quieras, Berito. Ya sabes que nosotros somos harto consentidores. No tienes queja, de verdad, eh. No, no, la verdad es que no. Nada. Solo que me espantaron. Dile a EdXD que es un lindo. Y llora porque no pudo ir, dice Diana Olvid. ¿Por qué no pudo venir, hombre? Por trabajo, dice EnXD. ¿Y qué? ¿Nosotros estamos jugando fútbol o qué? Bueno, saludos a Princess Leia, que está también en comunicación en Twitter. Twitter.com, diagonal, estamos al aire. Facebook.com, diagonal, estamos al aire. Las vías de contacto con este espacio. ¿En qué consiste el coctel? Tiene piña, fresa, papaya, uva, kiwi, melón y ya, ¿no? Oye, ¿qué? ¿No trae cereza? No, no trae cereza. Gracias a la compañía de la ventanita. Ay, manzana. Que es la compañía de la ventanita. Sí, mira todos los, de hecho ahí dice la parte de arriba. Órale. No, pues está perfecto. 2, 45, 7, 4, 9, 12, el número en el estudio y el correo electrónico, cabina, arroba, estamos al aire, punto com. Ella que toma una foto, quiero que venga para acá. Vin. ¿Por qué quieres que vaya a donde estás? Pues para que nos cuente de qué se trata, qué anda haciendo aquí en la vida, qué te trae por aquí a Campus Park. A ver, platícanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola. Mariana. Mariana, ¿de dónde vienes? De Querétaro. Órale, perfecto. ¿Y qué andas haciendo por acá? ¿A qué vienes estos días a Campus Park? A las conferencias, venimos un grupo de Querétaro, apoyados por INJUVE y la Secretaría de la Juventud, y vengo a las conferencias y mis compañeros vienen a hackear. A ver qué hackear. Todo lo posible. Pero bueno, yo la verdad nada más vengo a las conferencias y también como la experiencia. Oye, ¿a qué te dedicas tú? ¿En qué trabajas, estudias? ¿En qué andas? Yo soy parte de la Secretaría de la Juventud, estoy en apoyo a mi PYMES y traje al grupo de Querétaro. Órale, perfecto. Hay muchos jóvenes interesados en estas reuniones como Campus Park en esta quinta edición. Hay muchos adultos que también, pero fundamentalmente estos grupos de jóvenes entiendo que lo hacen en Querétaro a nivel municipio. ¿Por ahí va la historia o lo están haciendo a nivel? A nivel estado. Bueno, ya de hecho, justamente hace 15 días fue el Startup Weekend y bueno, también traemos un evento de Tecnologías de la Información allá. Muy poder. Órale, perfecto. Oye, ¿cómo los encuentran ustedes en redes o para la gente que se quiera contactar para ponerse en comunicación contigo? En Twitter estamos como CVECRO, S mayúscula, CVE y Querétaro, pero abreviado, QRO y así nos encuentran, Secretaría de la Juventud. Órale, muy bien. Pues saludos a todos por allá. La gente en Puebla, a través de la radio de la Universidad de Radio Guapel 96.9 y con nosotros en estamosalaire.com en televisión, pues ya sabe un poco lo que andan haciendo y aquí nos estaremos encontrando. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Pásale. Oye, muchachos. Dime. ¿Ustedes tienen monitor? No. ¿A qué te refieres? Robert. Otra vez. Quiero que vean algo que nos muestra el Robert por ahí en la cámara. Ok. Así. ¿Estamos listos? Sí, a ver si lo pueden ver. Para los que nos ven, estamosalaire.com, van a ser testigos de esto. ¿Qué ven ahí? Esto es a lo que se viene a Campus Party, principalmente. En este momento veo a unos gamers. Sí. Hay tres chicos. Bueno, dos chicas y un chico. Están jugando por ahí. ¿Quieren que los vaya a interrumpir? Sí, a ver. A ver qué juegan. Dale. Que nos cuenten. Que nos cuenten. Ya va a win para allá. Están a qué? Como a tres mesas. ¿Está qué? Están como a tres mesas. No, dale. Ahorita te va siguiendo el Robert. Muchachos, ¿qué juegan? Tekken Tag 2. A ver, otra vez. Tekken Tag 2. ¿Y de qué se trata o qué? ¿Pelea? ¿Es un juego de peleas? Sí, bueno, pero dinos algo que no se esté viendo a través de la cámara. Juegos de pelea 3D, porque por ejemplo King of Fighters o Street Fighter es diferente. O Ultimate Marvel. ¿Y vienes a Campus Party solo a jugar? Totalmente. Y a retar todas las personas que quieran jugar contra mí. Órale, pues vamos a ver por ahí. ¿Cuál es tu usuario de Twitter por si alguien quiere jugar contra ti? Eh, jaseo DDZ. DDZ. ¿Otra vez? Jaseo DDZ. Ok. Pues gracias. ¿De dónde vienen ustedes? Yo de Puebla. ¿En serio? ¿Y tú? Del DF. ¿Y tú? Victoria Tamaulipas. Del Norte. Pues por aquí andamos. Sigan jugando. Órale. Esa mujer va a dejar a todos, eh. ¿Mande? Se ve que viene dispuesta a vencer a cualquier oponente. Está muy decidida ella. ¿Qué tal? No tiene ningún problema. Hay gente también, que eso no lo habíamos comentado. Hay gente que viene precisamente a estos retos, ¿no? De juegos. Y que incluso hay algunos torneos, competencias y demás, ¿no? También hay gente que viene al Facebook. Sí, también. ¿Yo? ¿Presente? Ahí tenemos a un voluntario. Ajá. Sentado en dos sillas, supongo. ¿Ya lo tienes? En una sola. No, está un poco borrosón. Ok. Pero estaba en Facebook, pero ya cerró su ventana. Bueno, pues gracias por estar viéndonos en televisión en estamosalaire.com. A los que nos escuchan en la frecuencia universitaria. Dos cuarenta y cinco siete cuatro nueve dos el número del estudio. El número para mensajes de texto. Es el veintidós veintiuno seis uno seis dos ocho cuatro. Ajá. Para mensajes de texto y WhatsApp. Ok, perfecto. Pásenla bien. Cuidado con Wink, que está a punto de morder. ¿No? ¿Ya estás con la frutita? ¿Qué pasó? ¿O es esta que te la quitamos? Me la quito Verónica. Ay, me la diste. No seas chillón. Híjole, no manches. Ay, de veras que son muy simpáticos ustedes dos. A veces, a veces más. En el respectivo, en el respectivo encuentro. Por cierto, ayer, como se los llevamos a todos ustedes, México ganó el partido contra Croacia. El próximo domingo a las once de la mañana será el juego contra Holanda. ¿Qué es la diferencia entre hacer lo que se hizo y lo que hicieron desde hace cinco mundiales y hacer algo distinto? Es la gran oportunidad. Si México brinca ese partido, ya puede pasar cualquier cosa. Sí, con cualquier cosa me refiero a llegar al séptimo juego. ¿Qué posibilidades crees que esto suceda? Me parece que son grandes. Hay factores que hay que considerar. El clima que habrá en ese momento, la temperatura que se va a dar es la una de la tarde allá en Brasil y hace mucho calor. Los europeos suelen sufrir mucho cuando juegan de entrada en este continente y para seguir con las condiciones climatológicas. Y por otro lado, que México no está jugando mal, puede complicarles y sabe detener a la ofensiva, que son un par de holandeses. El caso de Robben y el caso de Arjen Robben y el caso de Van Persie, que seguramente regresa. Habrá muchas posibilidades de ganar. Hay muchos que dicen que la gran posibilidad es empatar, irse a penales y en penales que gane México. Para muchos es los malditos penales para México. Si para alguien hay malditos penales, es para Holanda. Han perdido prácticamente todos los... Sí, claro. En Euro, en competencias importantes, en Copa del Mundo han perdido en tanda de penales. También se le está apostando mucho a que tenemos a Memo Choa esta vez, ¿no? Sí. Sí, un poco por eso decían que México podía ganar en penales. No, y la verdad es que también para los holandeses ha sido muy pesado. Siempre que van a penales para ellos ya es una carga mucho más grande que la que tiene México. En esas circunstancias. Va a ser el próximo domingo para los que estén interesados en el fútbol. Para los que no, como bien nos decía Elsa Sánchez ayer, pues hagan turismo a pie por cualquier lugar. Porque no va a haber nadie en las calles. Sí, sí. Pueden disfrutar. Vayan al banco, vayan a... Súper. ¿Dónde lo vamos a ver, muchachos? Pueden hacer lo que sea. ¿A dónde vamos a ir? Pues si quieren... ¿Qué opinan? Si quieren lo vamos a ir en la casa, hacemos un asadito, llevamos unas gorditas. Ya, shh, tengo hambre. Va, va, va. Estoy de acuerdo. ¿No estamos hablando de comida? No, yo decía que nos llevábamos unas gorditas para que nos hicieran el asado. Vale. Oye, qué triste lo de Italia. Que ya quedaron fuera los italianos, ¿verdad? Qué triste para nosotras, porque ya no los vamos a poder ver jugar. No importa. Mira, ya echaron a los croatas. ¿Qué cosa con el... Ya se fueron los... Sí, con el entrenador croata. Ya se fueron los italianos. ¿Qué cosa con los italianos? Pues ya, nomás... Qué tristeza. O sea, si nos quedan los mexicanos y qué... ¿Qué a poco no están galanes? ¿Qué le pides a la Jun? ¿Los uruguayos no te gustan? ¿Los uruguayos que avanzan? Ah, seguro te va a gustar. Yo creo que no, porque no está ningún uruguayo en mi lista de los más guapos del Mundial. ¿Pero revisaste todos los jugadores? Vi todos y cada uno. ¿De verdad? De verdad. Hice mi tarea muy bien. Órale, muy bien. O sea, ¿veintitantos por equipo? En la FIFA, sí. Vi equipo por equipo, jugador por jugador. Qué ociosidad la tuya. Pensé que iba a deleitar la pupila, pero... Pero no fue el caso, ¿verdad? Pues están vestidos, ¿no? Pero sí está igual. Robert Downey Jr. acaba de hacer un recorrido completo desde nuestro punto de vista. Ajá. Y ahí pueden ver mi relajo de cables. Afortunados los que nos ven en este momento en estamosalare.com. Sí, sí. Te voy a quitar en este momento mi relajo de cables. ¿Por qué mientes, Wilberto? Desde hace cuatro años que no lo puedes quitar. Oye, vamos a hacer una pausa. Vamos nuevamente hasta la ciudad de Puebla para hacer un corte y regresamos. Esto es al aire a través de Radio Buape 96.9 de su FM, la universidad en la radio. Y en televisión por estamosalare.com. Estamos transmitiendo desde Campus Party 2014, edición número 5 que se realiza en Zapopan, aquí en Jalisco. Y estamos en Expo Guadalajara. Ahorita regresamos. Es al aire. ¡Gracias! 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 Break down The awkwardness Put on my boots And a lily white dress A million words But how to express What I'm feeling When I see you ¡Suscríbete! 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 a nuestro hotel de concentración fundamentalmente para... ¿Ah, sí? Sí. Mejor primero comemos. Ajá, pues, pero... Por eso, por eso. Híjole, de verdad. Primero lo más importante. Además, lo tenemos muy cerquita del hotel. ¿Ah, sí? Sí. Exactamente aquí enfrente, claro. Nos cruzamos aquí y ahí tenemos el hotel. Llegamos. Siempre carísimo, por cierto. Porque está muy cerca. Oye, a los que nos acompañan y nos están viendo, en estamosalaire.com podrán ser testigos de estos paneos, estos recorridos que nos está obsequiando Robert Downey Jr. para el beneplácito de todos ustedes. Viendo lo que hay, hay un stand por allá de Sony. ¿Por dónde? Atrás, digamos que enfrente de nosotros, del lado derecho. En este momento se apresura la cámara para mostrarlo. Ahí hay un stand de Sony, ahí junto uno de Microsoft Microsoft. Y así hay varios, ¿no? Varios sitios donde la gente puede acercarse a ver qué es lo que hay. Ahí los pueden ver en este momento en estamosalaire.com. Ahí está, ahí está. Que además, Sony, como bien nos decía Isra, ¿no? Están molestos porque los jugadores de la Copa del Mundo, no todos utilizan sus audífonos. Y ellos pagaron un billetote para ser los patrocinadores de la Copa del Mundo y mostraron ahí su descontento. Bueno, pues ellos andan por acá también. Bueno, de hecho, en la Copa se prohibió utilizar audífonos que no fueran de la marca de Sony, ¿no? Así es. También por este patrocinio que tiene Neymar con la marca... ¿Qué es? ¿Bit? Ajá. Ajá. Bueno, y también podemos ver en estamosalaire.com una chica de experiencia BlackBerry. Todas estas marcas no patrocinan y estamosalaire. Que también están participando por acá y que, bueno, pues es parte, pues, de lo que habrá, de lo que se ofrece. De lo que sucede. De la oferta, digamos, para los visitantes. Entre otras cosas, Wyn, yo recuerdo que de las primeras ocasiones del Campus Party que nos empezaste a platicar, que ya habías venido y tal, buena parte del atractivo era que podías descargar todo lo que quisieras porque era una velocidad impresionante y la gente traía sus memorias, sus discos duros, sus computadoras, todo para... Pero no venían a descargar, venían a guardar un respaldo de algún amigo que había pagado por el convenido. Sí, por una producción... Sí, claro, o sea, no es que vinieran y descargaran cosas. La gente normalmente viene y comparte. Claro, claro. Y viene y comparte lo que ya compró previamente. Claro. O sea, no es que bajen la música, sino vienen, compran la música y aquí... Oye, yo te presto este disco, fíjate que es muy bueno. De verdad, así es como funciona. No mientas. Se llama Solidaridad. Hay una chica con unos grandes sabritones. ¿Dónde? Tras de ustedes. Nada más que... Sí, es todo lo que va a comer en la semana. Ahí podemos ver a los... No le alcanzo a ver los sabritones. Ahí está, mira. Ahora pasará frente a ti en este momento. Ah, ya, 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 ya vi que trae su bolsita de sabritones. Con su comida de... Será el alimento de la semana. Entonces, muy bien, muy bien. Sí, justamente respecto a lo que mencionas. Ajá. El primer campus, la novedad era que podías tener una conexión de 40 megas. De hasta 40 megas en tu computadora. Ajá. Y bueno, recordemos que esto en 2009, cuando... Cuando empieza, cuando es la primera edición, que ya estábamos en el equipo de Estamos al Aire. Sí. Este... Era muy difícil tener 40 megas para descarga, ¿no? Claro. Una conexión de 40 megas en tu casa era muy complicado tenerla. O sea, 5 años después, hoy eso es más simple. Ya teníamos estas conexiones de 200 megas y extremas y demás. Ajá. De las cuales podemos disfrutar. Hoy aquí, por ejemplo, en esta máquina tengo 89 megas de descarga. Habría que revisar... Yo creo que anda entre los 40 y los 80. 40 y 80, sí. Así es como anda la velocidad de descarga. Ajá. Entonces, más o menos ese es el... Ahora también, recordemos, yo por ejemplo en casa tengo 10 megas. No en todas las casas hay 40 megas, ¿no? Claro, claro. O sea, también debemos considerar eso. Así es. Pero creo que ahí... De la parte más interesante es esta que decía mi fan. Ajá. Rivielo. ¿Dónde anda? Por ahí viene. Justamente estamos hablando de ti otra vez. Que lo más interesante es venir y hacer amigos, ¿no? Y conocer a las personas que ya sabes que solo ves en este evento porque es secuela al programa. Dice, sí, te invocamos, estábamos hablando de ti. Gracias, qué amable. Hola, Win. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien. Había salido. Hola de nuevo, Win. ¿Cómo estás? Gracias. Y así cada vez que te vea. Y así. Hombre. Lo que no te estás dando cuenta es que tengo tiempo al aire de un producto lácteo cuyo nombre no voy a decir. Que no patrocine este programa. Evidentemente. Ay. Ya vimos la marca. Es la de la vaca. Sí, la de la vaca. Me voy, Win. Hasta luego. Regreso por mis stickers que me prometiste. Más tarde, por favor. Órale. Sí, pero esa parte de saludar, de ponerle cara a todos los arrobas que están por aquí, a todos los usuarios. Sí. Y de convivir. Digo, en la edición pasada, bueno, en todas se arman las fiestas, se arma el relajo, se arma un relajo geek y ñoño. Sí. Que bueno, cada vez se abre más. Lo comentábamos también y lo podemos ver en el perfil. Cada vez hay más mujeres. Por ejemplo, en la primera edición no había tantas mujeres. Sí. Y las que eran mujeres no parecían mujeres. Qué poca. Afortunadamente. ¿Cierto o falso? Sí, ella me ve feo. Pero bueno, dado que se abre un poco, hay más universitarios y todo esto, hay más gente participando. Esto también es muy bueno porque al final, para que vean que todos tenemos una vida detrás de la computadora y también convivimos en vivo y a todo color y sabemos hablar. Es curioso cómo hace rato que nos encontrábamos con la gente que conocíamos, que empezamos, o sea, nos saludábamos y luego inmediatamente volteábamos a ver nuestros teléfonos y cada quien tenía una conversación. Tienes su teléfono y otra con los que estaban ahí presentes, o sea, y eso es como el habitual. Tú estás en tu monitor y aparte platicas con el de al lado y todo, o sea. Sí, claro, claro. Saludos. Saludos. Tal vez Berito no ha visto bien a los uruguayos, pero lo recomiendo a Cavani. Ok, está bien, está bien. Vamos a ver. A Edinson Cavani. Sí, yo tengo una amiga que se muere por los uruguayos, por eso preguntaba si no... Sí, puede ser. Les habías echado un ojito. Ah, sí, ¿sabes qué? Sí, vi fotos en Twitter. Sí, de Cavani. De los jugadores, sí. Buena tarde, Manoli, acompañante, les mando saludos, soy Oscar Limón. Saludos, Oscar. Gracias también por estar en contacto con nosotros. Saludos. Esta tarde aquí en Al Aire a través del radio. Saludos a Oscar Limón. Y en EstamosAlAire.com. Ya vamos a ir a comer. Ya vamos a ir en un ratito, amigo. En una hora. En una hora aproximadamente. A ver. Le toca a Robert Downey. Ven acá, mi Robert Downey Jr. Tenemos que poner en contexto a la gente. ¿Cómo fue que te conocimos? Me parece que es irrelevante. ¿Te parece que es irrelevante? No, es de ser irrelevante. ¿Es Game of Thrones? Ven acá. Oye, ¿Game of Thrones? Por favor, ya terminó la cuarta temporada. Ándale. Seguro si agarro a una persona al azar y le pregunto sobre Game of Thrones, sabe de qué estamos hablando. Ah, ya. Mejor entrevístate al chivo. Ya la película de la chiquena entró de... Ay, permíteme que tenga una llamada. Ahí se sale. Sí, sí. Ahorita te marco. Espérate, voy a girar la cámara para que vean a Robert Downey cómo está fingiendo que habla por teléfono. Ah, no, ya acabaste, ven. Ven. Ven, cuéntanos tu profesión. ¿Qué haces de la vida? Todos los detalles. Todos y cada uno. ¿Cómo estás, muchacho? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Todo en orden. Oye, hace tres años andabas ahí echando relajo con los otros, nos apoyaste en la producción, nos ayudaste con las cámaras, andabas ya en la conducción, se hicieron cosas muy divertidas, pero tú eres diseñador, ¿no? Hasta donde me quedé. Sí, soy diseñador y comunicador visual. ¿Y a qué te dedicas? Cuéntale un poco a la gente. No, pues actualmente nada que ver, ya estoy en un área completamente diferente, sí. Sí, estoy en una empresa privada y estoy como gerente de ventas, desarrollo de marketing y proyectos especiales. Órale, muy bien. Y pero bueno, no te despegas pues de estas cosas, ¿no? No, ahorita por coincidencia, espero incluso que no me vayan a ver, pero la empresa tiene un proyecto aquí enfrente, en otra de las salas, entonces terminamos el montaje y me vine directamente para acá. Es un gusto saludarte. Y además, nosotros cuando te conocimos, no, 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 sabías que éramos buenas personas. Pórtate. Y la cámara, después de tres años trajimos tu cámara que habías olvidado, es un ejemplo de lo que debe ser un ciudadano modelo. Sí, digo, eso ni duda, sin embargo tengo temor a que seques otros temas, entonces estoy nervioso. Tú no te preocupes, hombre, pues nada que no le haya sucedido a cualquiera de los presentes. A todos y cada uno. A todos y cada uno. ¿Entonces? No te sientas mal, digo, tú sí estabas ya mucho más cerca, ¿no? Pero ustedes, ¿por qué no querían, eh? Sí, nosotros, a nosotros no. Espérame, me estoy distrayendo un poquito. ¿Por dónde? ¿Puedes sentarle en las piernas de Robert Downey Jr. y platicar? No, 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 no. Es temor divino. No quiere que se repita la historia, el hombre. Sí, es que de repente se te despiertan y así como que... Eso es feo, ¿no? Que de repente te despierten y te digan, ¿cómo te llamas? Ay, Manuel. No, el problema es que sí sabía mi nombre, nada más que ya no querían repetir mi nombre. De eso se trataba, ¿no? O sea, ya... Digamos que es lo que tecnológicamente y técnicamente se conoce como que te dieron una patada en los glúteos, ¿no? Sí, básicamente. No me fue los huevos, pero... Bueno, cosas o menos es relativo. Muy bien. Oye, pues es un gusto encontrarte nuevamente. Y gracias también por estarnos apoyando. Vamos a compartir seguramente muchas historias esta semana. Aquí desde Campus Party. Y pues qué bueno verte bien, aunque ya antes en otro mole, pero haciendo también lo que te gusta. Así es, muchísimo. Aquí nos vemos. Aquí andamos entonces. Aquí seguiremos hasta el próximo sábado. Aquí se va a hablar. Por cierto, si alguien nos está escuchando en este momento desde la arena, desde Campus Party, también sería bueno que se pase a dar una vuelta, ¿no? Que nos salude. Sí. Que le cuente a la gente de Puebla y a los que nos escuchan en la ciudad de Puebla, pues... ¿Qué hacen aquí? ¿De dónde vienen? ¿A qué vienen? ¿Qué andan haciendo? ¿Por qué? Mándanos saludos a la cámara en este momento. Sí, ahorita les preguntamos de dónde son y qué andan haciendo. Sí, pero... Bueno, ahorita que acabe ese... Sería muy bueno que... Pues sí, que la gente que nos escucha aquí desde la arena venga. Estamos enfrente del escenario Gutenberg. Ok. Del escenario Rosa. Ajá. Perfecto. A ver, toma asiento. ¿Cómo te llamas? Diego, hola. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Muy bien. ¿Qué andas haciendo aquí en Campus Party? Platícanos. Cubriendo el evento. Somos de Campus TV. Ah, mira. Sí. Entonces, todo lo que hemos estado cubriendo son la llegada de los campuceros, la llegada de los expositores. Entonces, ahora sí que tenemos que tener los ojos en cada detalle del evento. Oye, ¿y lo están haciendo, digamos, en esta edición específicamente o han estado ya en otras haciendo este trabajo? Bueno, es mi primera vez de entrar en un Campus Party. Sí, es bastante increíble ver la cantidad de personas. Bueno, todavía no hay tantas, pero inclusive que se traen sus computadoras y se ponen a jugar, ¿no? Pesadísimas y las traen desde quién sabe dónde. ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? De Cretaro. Pero, bueno, yo estudio aquí en Guadalajara. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué estudias? Cine. ¿Ahora de dónde? En 3DMX, que también forma parte del evento. Oye, muy bien. Entonces, ¿vas a estar haciendo como esta memoria, pues? ¿Algo así será? Pues sí, básicamente es una memoria. Ya nos quedaremos nosotros con los datos, pero se va a estar exhibiendo, ¿no? Todo el evento. Una vez editado y todo. Sí. Muy bien. Es un trabajo interesante, que lo haces por primera vez, entonces me dices en Campus. Sí, en Campus Party. No sé si ya la escuela haya tenido otras experiencias en Campus Party, pero sí. Oye, ¿y en qué vas de la escuela en lo que estás estudiando? ¿Te falta mucho para acabar? Sí, acabamos de entrar. Estamos en primer semestre. Sí, pero... Ujule, entonces no le van a salir bien los encuadres. Hay que ayudarle, ¿no? No, broma, broma. No, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Este, y pues... Igual yo ya venía de Ciencias de la Comunicación, entonces ya se agarró la cámara. Ya se hizo tomar fotos para el Facebook. Muy bien. Ah, muy bien, seguramente saldrá muy bien. Oye, pues nos tengas tu currículum, ¿no? Por si no contratamos al Robert Downey. Sí, igual. Este lleva hace tres años que quiere que lo conozca y no lo logramos, sí, 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 sí. No, pero un gusto, un gusto conocerte, un gusto saludarte y que salga muy bien todo tu trabajo. ¿Dónde lo vamos a poder ver? En las pantallas del campus. Sí, se va a estar exhibiendo, sí. Y en el canal de YouTube, supongo. Ah, seguramente. Me quiero imaginar, sí, me quiero imaginar. Esperemos. Oye, ¿cómo te encuentran a ti en redes? Estoy como orb-tweet, T-W-I-T-T, y como Diego Ángeles Servicio en Facebook. Sí. Ahí, todos mis triques están ahí. Gracias, Diego. Órale, gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, Diego, por detenerte aquí a platicar con nosotros. Él está haciendo entonces un levantamiento de imagen de todo lo que sucede en campus para videos que se van a estar proyectando aquí mismo, en la propia arena. Tengo un poco de hambre, ya les había comentado. Ay, Moniberto, ya. No, no, es la misma hambre, no es otra. Otro poquito. Entrale. Ahorita le entro. Ok, perfecto. Twitter.com, diagonal, estamos al aire. Facebook.com, diagonal, estamos al aire. Las vías de contacto con este espacio. Y tenemos el número para mensajes. Así es, el 2221616284 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya que andan en Guadalajara, pueden aplicarle al Wynn la dieta charra. ¿Qué pasó? Es el matapollos. Ay, matapollos. Ay, ay. De verdad. Hola, saludos, Manuel. Que ya se pongan a trabajar ahí en Parma pronto, ya que los están viendo y escuchando a ustedes. Pues muchas gracias por hacerlo. Diego, mientras no haya clientes ahí esperando, pues háganlo. Saludos a todos, nos dice Ceci, también gracias Ceci por estar en contacto con nosotros y hacerlo a través de WhatsApp. Saludos, jóvenes. Excelente programa, nos hizo otro mensaje por aquí. Muchas gracias. Gracias por estar en contacto con nosotros. Oigan, si les digo que va a estar Gran y Majara, ¿saben quién es? No, platícanos. De los de Meat Busters. Ah, mira. Bueno, está bien el mundo de Big Man. Sí, sí. También va a estar por aquí. Va a estar Mark Randolph. Ajá. Exceo y fundador de Netflix. Ok. Lo vamos a poder ver también por aquí. Todavía no reviso exactamente qué días y a qué horas y demás, pero bueno, recuerden que una de las cosas importantes e interesantes de este evento no es solo que viene, saludas, juegas y demás, sino hay mucho contenido. Contenido del que se puede aprender de diferentes áreas. Del área de la ciencia, del área de, bueno, diseño digital, social media, comunicación en general, el asunto de astronomía, robótica, hardware y bueno, un sinfín de escenarios que hay por aquí. Ok, que ya iremos viendo y ya iremos conociendo. Dices que este es el escenario Gutenberg. Estamos en el escenario Gutenberg, que es el que tiene que ver con social media y educación 2.0. Oye, y el escenario, bueno, ahorita estamos viendo el Gutenberg que nos comparte el buen Robert Downey. Y el escenario principal también tiene un diseño interesante, ¿no? Sí, comparado con los otros años, los otros años era un escenario muy grande con una pantalla enorme. Esta vez es igual, solo que la pantalla es semicircular. Es más como... A ver si nos las puede presentar Robert Downey ahorita que deje de mandarle whatsapps a Lulabink. Esperemos que... Ah, no, es trabajo. Ok. El escenario principal, por favor. Gracias. Paz, paz. Y bueno, habrá que esperar a ver cómo llegamos al final de la semana, ¿no? Al sabadito. Le recordamos a la gente que nos escucha a través de Radio Bubble 96.9, de FM en la ciudad de Puebla. Que se metan también a estamosalaire.com, porque seguramente tendremos transmisiones únicamente a través de la página. Entonces, estén pendientes ahí a través de nuestras redes sociales, porque haremos transmisiones a altas horas de la noche, muy posiblemente. Horario del centro del país. Y bueno, incluso tendremos transmisiones el viernes. Sí. Se armaron jolgorios legendarios, ¿no? Hace tres años se armó la grande. No había manera ya de... Ajá, cuando el karaoke, ¿no? Ya no era sencillo detenerlo. Ya no nos daba el cuerpo, pues, para aguantar tanta desvelada. No, ya no. Pero se ponía muy bueno el cotorreo. Oye, ¿no ha venido la china, verdad? ¿Cuál china? Pues la china, ¿no te acuerdas? Las tías de Bart Simpson. Ah, no. Era Selma y Patty. Era Selma y Patty. Por ahí saludan a la cámara. Y en este momento están... Otros visitantes por aquí. A ver, ¿de dónde vienen? Platíquenos. A ver, cuéntenos. ¿De dónde vienen? ¿Quién quiere hablar? Hola, venimos de un programa que se llama Mis Cuentas. Y bueno, nos están dando ahorita el recorrido. Y estamos impresionados al ver cómo ustedes están haciendo tecnología. O están haciendo a través de las redes sociales de internet su propio espacio para comunicarnos, ¿no? Ok. Oye... ¿De dónde son ustedes? Venimos de Puebla y de hecho esto se está transmitiendo a Radio Boab 96.9 de FM en Puebla. Y además se ve a través de estamosalario.com. Es decir, lo están viendo en este momento. Muchos saludos a Puebla. Muy bien, muy bien. Oigan, ¿de qué va su programa? Platíquenos. Cuéntenos un poco más del programa. ¿Quién quiere hablar? Ok, va. Aquí es la señora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Cuen. Soy gerente de ventas del programa Mis Cuentas. Mis Cuentas viene siendo un programa nuevo a nivel México y a nivel mundial. El cual en una misma plataforma te sitúa lo que viene siendo tu contabilidad automática, tu facturación ilimitada y el cálculo de impuestos sin necesidad de captura. Es algo muy interesante que vamos a lanzar de hecho en el marco de la Campus Party. Órale, muy bien. Así es. Muy bien. Y todos trabajan en la misma historia, todo el grupo. No, tú no vas a perder el resto. Sí, exactamente. Ellos vienen siendo parte de nuestro equipo de trabajo. Ah, mira, muy bien. Así es. Muy bien. Pues los esperamos aquí en la Campus Party. La verdad es que está increíble todas las instalaciones y sobre todo los ponentes magistrales de Primer Mundo. Sí, sí, sí. Oiga, pues un gusto saludarlos y qué bueno que se estuvieran un ratito por acá. Muchas gracias. Gracias por estar también un ratito aquí con nosotros. Estamos transmitiendo para el 96.9 de FM, Radio Boa, la Universidad en la Radio. Y a los que nos ven en televisión en EstamosAlAire.com, les estamos llevando también lo que sucede aquí en Campus Party. ¿Qué te pasa, Berito? Es que el chico este que lleva el carrito de sándwiches, papas y todo eso, vio cómo veía con... No sé, quería un sándwich de los que llevaba ahí. Entonces me quedaba viendo para ver si sí le hablaba y le compraba uno, pero pues ya se fue. Ah, ¿se los vende? Supongo, ¿no? No sé. Yo pensé que iba a ser así como de, ay, necesitas un... ¿Quieres un sándwich? Y que te lo iba a obsequiar y luego te iba a invitar a salir y a hacer un recorrido por los lugares emblemáticos de Zapopan. Podría ser. Y nos evitaríamos ese difícil trance. Ay, sé quién. Para los que nos ven en EstamosAlAire.com. No, de ninguna manera. Pueden ver que no me peiné. Pero es el look que vienes manejando básicamente todos los días. Pero desde Chicken Little, ¿no? Desde Chicken Little, sí. Desde enero de 2010. Ahí sí te peinabas. ¿Y luego ya? Y luego ya, sí. Ya volveré a ese look en algún momento. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues gracias a los que están en contacto con nosotros. Decíamos que los mensajes nos están llegando en este momento. Algunos a través de WhatsApp, algunos otros... Por mensaje de texto. Vía mensaje de texto. Y también a los que están en Twitter. Twitter.com.diagonal.estamosalaire. Y Facebook.com.diagonal.estamosalaire. No, sí. ¿Cómo trabajan? Me encantaría ser joven de nuevo y estar en la uni. Diviértanse y cuídense. Dice el Dingo Masehual. Gracias, Dingo. También por estar en comunicación con nosotros. Perdón, mi ignorancia. ¿Cuál es la dieta charra? Dice el Sigi. Digamos que es horario familiar y no te lo podemos decir. No, no podemos decírtela. Pero... Dice... ¿El águila se comunica con nosotros? ¿Qué dice el águila? El águila me mandó ya una entrevista para saber cómo está el asunto de la verificación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal? Está en todo. Está en todo. Parece que no, pero sí. El águila dice... ¿Cómo se puede hackear algo de mis cuentas? Algo más actualizado, por favor. Saludos. ¿Qué onda, águila? O sea, el águila, ¿qué cree que somos? Somos personas decentes, hombre. Oye, pero es lo interesante. Ahorita que se detuvieron los muchachos que nos estaban platicando de este programa, de todas tus cuentas, es interesante cómo las empresas se van acercando a este tipo de reuniones en términos comerciales, en términos de desarrollo, en términos de tecnología, porque bueno, pues al final, todo eso, la idea es que pueda revituar en clientes también, ¿no? Sí, claro. También, en este campus en específico, se da mucho auge al asunto del emprendimiento y de las startups. Desde el campus pasado, ¿no? Como que empezaba todo este auge. Sí, con el Instituto Nacional del Emprendedor, a través de la Secretaría de Economía, pero en este en específico, me parece que se eligieron 100 startups de todo el país. ¿Ah, sí? En el que, de las cuales se presentarán y es un poco, ¿qué es una startup? Es una innovación tecnológica impulsada por, es una pequeña empresa impulsada por unos emprendedores, algún desarrollador, algún diseñador, este, que resuelve una necesidad en específico. Sí. Y bueno, vamos a poder ver en esta edición de Campus mucho trabajo de eso, de cómo inicia un producto, un servicio, un proyecto, desde cero, ¿no? Cómo lo crean o en qué, bueno, en las etapas iniciales de estos procesos. Sí, claro. Eso también será muy interesante. Oye, en Twitter. Oye, está Lula por acá. No, no creo, ¿eh? No, en Twitter. Ah. Les juro que no es a mí a quien le manda WhatsApp. ¡Hola, Lala! Oye, se me hace que la maldición está en Campus Party y no en ti. O en nosotros, que es peor. En nosotros. Cada que nos vemos logramos que te manden a la fregada. No, esta vez yo creo que no. No, esta vez yo también creo que no veo que hay un amor absoluto, real, transparente, carente de riesgos. Saludos, Salula. Saludos. Lula, te mando un beso con Robert Downey Jr. Ah, ok, se lo vas a mandar. Muy importante que se lo dé. Saludos, Lula. Gracias también por estar en contacto con nosotros. Ahí va la China, ¿no? Ah, no. Y ya sabemos. Y ya sabemos que no es a ti a quien le manda mensajes, entonces. No, dijo que era por trabajo. Tampoco lo comprometan. No, pero digo, es que ella es la que nos comparte, que no es a ella, pues. A la que le mandan el mensaje. ¿Hay más por acá? Vi a uno, pero no sé. Ok. Antes de irnos a una pausa, vamos a leer alguno por acá. Salúdame a Fagio. Ya tiene rato que no da lata. Saludos, dices, hago. ¿Qué ya no se ven? Pues antes se veían mucho, ¿no? ¿O qué? Es que ya no están juntos, ¿o qué? Pues no sé. Explíguenos. Trabajaban juntos, ¿no? Bueno, en la misma empresa, pues. No sé si juntos. Pero trabajaban en la misma empresa, hasta donde tengo entendido. Bueno, pues a los que están en contacto con nosotros, se los agradecemos. Y a los que todavía estén por venir, pues aquí los esperamos, ¿no? Sí, que esto va a ser desde hoy hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ajá, ajá. Oye, Winnie, ¿ya viste algo que te interesara en las conferencias? La verdad es que, bueno, como ustedes saben y nuestra conocedora audiencia sabe, no estaba yo en el país. Y allá no había internet. A ver, no había. Y entonces no podía consultar. No, no tuve tiempo para consultar la agenda. Pues di eso, no digas mentira. La agenda general fue liberada hace no mucho. Sí. Y no he revisado qué va a haber exactamente. Seguro me interesará todo lo que esté en ese escenario. ¿Aquí atrás? En el escenario de Social Media y Educación 2.0. Ajá. Ok. Porque hay cosas de fotografía, de Social Media, de video. Y quizás este año finalmente sí me anime a darme una vuelta ahí por la zona gamer. ¿Ah, sí? ¿Sí? Yo creo que sí. Pues cada vez hay más niñas gamer. Ah. A ver si me enseñan a jugar o algo. Ah, muy bien. Que me presten el joystick. Muy bien, muy bien, Winnie. Oye, vamos a hacer una pausa. Esto es al aire a través de Radio Guap en 96.9 de su FM, la Universidad de la Radio. Y en estamosalaire.com. Recibiré el beso. Y no, no lo dejo nunca, nunca. Les mando besos y moras. Ay, qué bonito. Dice Lulabin. Saludos a Lulabin. ¿Cuánto llevan? Sí. Ya llevan un rato, ¿eh? Sí. Y hay constancia de cada paso de su relación en Instagram. Oye, pero ¿cuánto llevan más o menos? Un aproximado. ¿Cuánto llevan más o menos? ¿Por qué siempre lo meten en Honduras? Ah, ok, ok. Sí, aguanta. Es una bonita y sana relación. Nadie le dé lata ya a estos muchachos. Por favor. Tiene un novio famoso. Sí, sí, tiene un novio famoso. ¿Por qué es famoso? Se los platicaremos ahorita que regresemos del corte. Esto es al aire a través de Radio Guap y en estamosalaire.com. Ahí nos pueden ver también en televisión por internet. Vamos y venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué haces aquí en Campus Party? ¿Qué? ¿De dónde eres? Yo. Ah, entonces yo tengo que pasarme de aquel lado. Ok, entonces 24 viene para acá. Tienes que hacer un intercambio, amigo. Vamos a hacer aquí un intercambio muy rápido. Oigan, ¿y a ustedes les gusta esta onda de la tecnología? ¿Se meten mucho al asunto que tiene que ver con internet, redes sociales y tal? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Empiezan a encontrar esto de meterse con el iPad, con el teléfono celular, ¿no? Ahorita ya los niños de 2, 3 años ya son perfectos para moverle a todos. Sí, verdad, ya no tienen ningún problema. Te enseñan. Algunos decían hace poco, estábamos leyendo una nota al respecto, ¿no? Algunos decían que pierdes esto de escribir con la mano que te ayuda a estimular otras cosas, pero que es impresionante cómo a los 3 años manejan perfectamente, pueden poner su nombre en un dispositivo móvil. Sí, súper fácil. De hecho, ya se les va olvidando cómo escribir. De hecho, yo tengo una sobrina así que me dice, méteme al iPad, méteme al Facebook, ya sí, tiene 2 años. Y es buenísima en las computadoras, en los juegos y en todo, pero para escribir, malísimo. Oigan, ¿y qué van a hacer el resto de la semana? Ana, platíquenos, andamos desocupadones como a las 7. Salen a las 9. Están todo el día aquí. Sí, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ay, qué cosa, de veras. No, nosotros dormimos a las 10. Sí, nosotros somos gente decente. Dormimos, somos muy divertidos, pero dormimos temprano, eso es el asunto. Oiga, pues quieren mandarle saludos a alguien. A mi mamá. Yo también quiero saludar a tu mamá. Saludos. Gracias, Camar. Ay, mi familia. Ay, mi mamá también. A tu mamá también. Ah, perfecto. Pues un gusto conocerlas, chicas. Igualmente, mucho gusto. Gracias, bye. Bye. Gracias, gracias. A las dos por pasar a visitarnos, por estar un ratito aquí con nosotros. Gracias. Bye. Este, pues nosotros estaremos encontrando seguramente. Que no patrocine este espacio, por supuesto. Oigan, y no me dieron mi sticker. Ah, ya bien. Ya sé, aquí tengo amigos. Porque a mí no me dieron. Gracias. Bueno. Y luego la amabilidad, ¿qué? Ay, qué cosa. Twitter.com, diagonal, estamos al aire. Facebook.com, diagonal, estamos al aire. Las vías de contacto con este espacio. Y Tele estará presente en el campus, también nos dice Hot Cross, que también está en contacto con nosotros. Eric. Gracias, Eric. Sí, hay algunas marcas. De hecho, podemos ver en esta parte de la arena, en las paredes de alrededor, hay marcas que dan como agradecimientos. Las de las marcas, en donde hay muchas de las que ya mencionamos. Ajá. Las de los medios, que también podemos ver por allá. Las de las comunidades, por ahí está nuestro logo. Ajá. Y así hay unas lonas enormes de cada una de las, como que de los que hacen posible, además, obviamente, de la organización. Sí. Y de los grandes patrocinadores, como el Ayuntamiento de Zapopan, el INJUVE. Ajá. Y bueno, la Telefónica, que no patrocina este programa y que ya tuvimos a sus chicas guapas por aquí. También hay demasiados entes que podemos ver que participan en esta organización. Las comunidades, por ejemplo, que es en el área que nosotros participamos, juegan un papel muy interesante porque se encargan de convocar a cada uno de los asistentes. Al final, muchos de los asistentes vienen porque son parte de una comunidad. Ajá. Entonces, somos nosotros parte de ese grupo de comunidades de Campus Paray. Buen día, tengo una duda. ¿En verdad les pagan por hacer lo que hacen? Yo trabajo de sol a sol y apenas me pagan. Bueno, pues es que pocos tenemos la fortuna de trabajar en lo que nos gusta. Hay gente que trabaja en lo que puede también, eso es cierto. Deberían ya de buscar, si no están haciendo lo que les gusta, renuncien y busquen algo más, ¿no? Ya, pues es lo que decía, que alguien lo establece así como un principio fundamental. Si eso que haces todos los días te cansa y no te genera ningún tipo de ilusión, tienes que hacer otra cosa. Steve Jobs dijo en su discurso en la Universidad de Oxford. Exactamente. Dijo, si todos los días te despiertas y tienes que preguntarte si el día anterior hiciste lo que realmente te gusta. Así es. Y si tres días seguidos te respondes que no, entonces algo debes cambiar, ¿no? No tienes que seguir por la misma línea. Ya mandaron a Fagio a carrear vacas y borregos a Cholul. Aún no se queda en las paradisíacas playas de Villafrontera. Qué mal. O sea, ya no trabajan juntos. No, más bien les cambiaron de área, ¿no? A unos los mandaron para un lado y otros para otro. Cada vez hay más gente en la arena, ¿no? Y así se va a poner cada vez. Cada día y cada vez que se haga más tarde, pues. Sí, sí. Para los que nos ven en este momento donde estamos en área.com, y es un poco lo que les comentábamos, que no... La luz es siempre la misma. Ajá. Entonces siempre se ve de esta manera en la arena de campus. No se ve... Si es de día, de noche... Sí, no lo identificas. Etcétera. Además, bueno, como ya comentaban, tenemos... Tenemos clima. Tenemos aire acondicionado. Oye, sí, qué cosa que lo quiten. Entonces siempre va a ser la misma temperatura, además. Entonces eso también es muy interesante. ¿Ya se te quitó el frío, Berito? No, no. Tengo frío todavía. Tengo frío, la verdad. Pero a ver... ¿En serio tienes frío? Sí, tengo frío. Robert Downey Jr. Nos regala un recorrido a través de la arena, otra vez, para los que se lo perdieron hace un momento. Ahí pueden ver a Manolo y a Vero. Y bueno, esto que se conoce como la arena es donde la gente está con sus computadoras. También es muy interesante ver que la gran mayoría de los que están aquí dejan su equipo así hasta que lo recojan el próximo domingo por la mañana. Hasta que les quitan el internet, por cierto. Sí, claro. No se van hasta que no hay internet. Sí, hasta que ya no hay conexión y ya les bajaron el switch del internet. Entonces deciden empezar a desconectar sus equipos. Eso es verdad. Sí, sí. Prácticamente aquí es 24 horas todo, ¿no? Sí, el contenido es únicamente durante el día. Pero el resto de los campuceros permanece aquí en la arena. También está la zona de camping. Que quizás mañana les tengamos algunas tomas o algunas fotos. Todos en la zona de camping, pues la gente se queda a dormir algunas horas o a descansar. Sí. Pero todo es en el interior de este recinto. No dudo que haya personas que vengan, no sé, de los que nos visitan de otras partes del país y que no salgan de este espacio, ¿no? Vienen únicamente a estar en campus. Sí, sí. Con todo lo que decíamos hace un momento implica, ¿no? El estar compartiendo conocimientos, conociendo gente. Hay gente que trae unas computadoras impresionantes. Que tú dices, no, bueno, esto lo que le falta es despegar. Que es la de modding. Que es la modificación de los equipos y de los CPUs. Ya hablaremos en otro momento. Antes, para los que nos ven en estamosalere.com. Algo así. Ya comentaremos y traeremos a alguien que nos presente su computadora. Ahora, en este momento en estamosalere.com y ya hace un momento me lo había presentado Robert Downey Jr. en la cámara. Es un campusero durmiendo. En el primer día. Lleva cuando menos media hora dormido, desde que nos dimos cuenta. Seguramente. Y bueno, es el primer día. Es el arranque. ¿Y si estará dormido desde Chiapas? Yo creo que sí. Ya vieron si respiraron. Porque ya se le arrimaron su comida y no se la ha comido. Miren, ahí están sus manzanas enfrente. Oye, pero sí, ya vieron que respira y todo. Sabrá que ir a darle una vuelta a ver. A ver si sí duerme. O asustarlo o gritarle. O algo. Anda dormido, anda dormido. Es algo muy común. Exactamente, porque hay gente que nos decía hace un momento desde Toluca, ¿no? Que salieron a las 10 de la noche ayer, que llegaron a las 4 de la mañana. Hay gente que tiene que hacer recorridos muy difíciles. Sí, la gente de Puebla también salió a las 10 de la noche ayer. El autobús que venía de la gente de Puebla. Nosotros llegamos, ¿qué? Eduardo salió. Algo así como 6 horas, ¿no? Sí, sí, sí. Aproximadamente, pero en autobús se tardan mucho más y lleva otra dinámica, pues. Por eso es que salen tan... Pues con tanto tiempo, pues, de anticipación. Para poder llegar a punto para iniciar eso. Ahora también es muy interesante lo que sucede con la gente que se duerme ya cuando es entrada la noche. Ajá. Porque, pues, todos los molestan, ¿no? Sí, claro. Imagínense, aquí hay... En la arena, al mismo tiempo, debe de haber cuando menos 6.000 o 5.000 personas. Sí. Y pobres de los que se duerman. Que el año pasado se hablaba de los... ¿Cómo le decían? Zombies campuceros. Campuceros zombies o no sé qué. Ajá. Los que molestaron a Jean-Edouard. Ajá. Los que molestaron a tu primo francés. Ajá. Que él estaba muy cómodo durmiendo en unas sillas. Y lo fueron a despertar. Ajá. Sí, bueno, siempre hay, ¿no? Sí, es que a los que estaban durmiendo se acercaba la horda de campuceros. Ajá. Que eran como... Y los rodeaban y todos gritaban al unísono algo. Entonces, pues eran... Imagínense eso a las 4 de la mañana. Oye, pero ¿y si le incomodaba a Jean-Edouard? Porque no me da la impresión de que le resulta muy... Sí, estaba muy... Se espantó. Estaba muy asustado. Además, rompió el micrófono de mi cámara. Ah, mira. Muy bien. Qué bonito. Entre otras cosas que dejó en su paso. Es como huracán. Sí, sí, sí. Fue dejando destroza su paso como Carlitos. Bueno, en esto, este es el primer día de actividad, ¿no? Sí, así es. Y mañana, a lo largo de la tarde... Que este primer día en realidad no hay como... O sea, la inauguración oficial es mañana. Hoy es como llegas, te acreditas, te instalas, buscas un espacio, ves cuál es tu casa de campaña. Como todo este proceso de llegada tal cual. Claro. Y bueno, como podemos ver, hay gente que llegó desde mucho antes. Los que llegaron a las 4 de la mañana. Hay personas que llegaron ayer. Y bueno, los voluntarios y los organizadores llevan aquí ya una semana preparando todo este evento. Hay mucha gente entre voluntarios y organizadores que hacen todo lo necesario para que la gente pueda estar bien, pues, haciendo lo que le corresponde a cada uno por acá. Como bien dice Wynn, hoy es la llegada, mañana es ya la inauguración. Todavía falta mucha gente porque irán llegando seguramente a lo largo de la tarde, tarde-noche. Y que bueno, pues, ya lo veremos a partir de mañana para los que nos vean en estamosalero.com, nos escuchen por Radio Boat. Se darán cuenta de las condiciones en que se verá este lugar ya con mucha más gente en todas las mesas, con todo lleno, todos con su computadora, todos con sus dispositivos para trabajar y divertirse también aquí. Sí, ya será otro ambiente también. Así es. Seguramente se dará otro ambiente. Hay algunas reuniones que se hacen entre comunidades también. Para la gente que nos escucha, ¿cómo son las comunidades, Wynn? ¿Cómo se componen esas comunidades? Hace un momento ya lo comenté. Las comunidades son... nosotros somos una comunidad porque hay un grupo de gente que nos escucha, que está alrededor de nosotros. Nosotros convivimos, bueno, ya saben. Así como estamos al aire, hay muchas comunidades que participan en... ¿En diferentes áreas? Más que en diferentes áreas, en la convocatoria, en el proceso, en difundir, en acompañar y bueno, en participar. También, desde el año pasado, se creó un espacio para que las propias comunidades compartan experiencias y den charlas y pláticas sobre, eso sí, distintas áreas específicas. Y bueno, este año también hay un escenario destinado a las comunidades en donde habrá diversas charlas de diversos temas y ya les iremos informando en la semana. Igual nos traemos a algunos de las comunidades, como decía hace un momento por aquí, nuestros vecinos de Oaxaca, adictivos, que también son una comunidad. Sí, claro, claro. Sí, es un logo también por ahí. Oye, publicó, pero hace un momento compartimos una imagen de Encuentra la Borba Partida en Facebook. Ahí la tienes, sí. Ya los están respondiendo aquí. ¡Qué horror! Dicen por acá, alguien se cortó. Hoy día del paramédico, llámen a uno que lo suture, dice Fer Yañez. Gracias, Fer, también por estar en contacto con nosotros. A Marisa también, Marisa, gracias por estar en comunicación esta tarde aquí en Al Aire. Twitter.com, diagonal, estamos Al Aire. Facebook.com, diagonal, estamos Al Aire. Estamos transmitiendo desde Zapopan, Jalisco, en Campus Party 2014, aquí en Expo. Pastor ya está feliz con los regalos, dice. A ver, ¿qué te dieron? Fíjate, Pastor ya sacó su viaje. ¿Una mochila? ¿Una playera? ¿Y qué más? Y una playera. Ok, muy bien. ¿Qué tuviste que hacer, Pastor? Tuvo que registrarse en una página. Ah, registrarse en una página. De desarrollo y te dieron una tarjeta para descargar. Y va a registrarse todos los medios que le van a mandar, cada día, a cada hora. Pero él está muy contento, porque aquí es su primer día y ya lleva una mochila. Sí, claro. O sea, hay semanas que no las logra. Sí, claro. Y en esta ocasión, sí, así salió todo, salió todo bien. Oye, ya estamos en la parte final. Ya. Ya nos vamos a comer. Prácticamente de este espacio. ¿Vamos a ir por unas tortas ahogadas? Sí. No, tortas ahogadas, no sé si sea como la opción. No sé pues, pero pues que nos recomienden y ya nos vamos a comer ahorita a las 5 de la tarde. ¿Cómo estás? Ya llegó Moy también. Digo, cerramos. ¿Qué pasó Moy? A las 5 de la tarde concluimos este programa. Sigue Alex Ramírez con Cantares en la programación de Radio Boat. Y mañana estaremos nuevamente transmitiendo aquí desde las 3. Y como decía Wyn, esténse pendientes. Estamos al aire.com. De facebook.com. Estamos al aire. De twitter.com. Estamos al aire. Porque en una de esas nos ponemos a hacer transmisiones especiales. Y también de la página. Nocturnas y de madrugada. Voy a hacer un post de cómo sobrevivir a un campus party. Sí, claro. Entonces, vean y voy a subir fotos también. También vamos a tratar de describir el accidente que nos sucedió hoy. Con fotografías y todo. Ajá. Sí. Camino por acá. Estoy en desacuerdo. Para que estén al pendiente. Pero no te estamos preguntando. Ah, ok. Sí, vamos a compartir cómo fue la historia de la llanta volada, el cambio de llanta. Y llegar nuevamente a este lugar desde donde estamos transmitiendo. Y lo haremos toda esta semana. Desde hoy hasta el próximo jueves estaremos compartiendo con ustedes desde Expo Guadalajara en este Campus Party 2014. Donde nos encontramos en este momento en transmisión especial a través de Radio Buape 96.9 de su FM, la Universidad de la Radio. Y a los que nos ven en televisión también en estamosalaire.com. Como siempre es un gusto compartir con ustedes estas dos horas. El número para mensajes que tendremos activo mañana también. Saludos, gente. Nos dice otro mensaje por aquí. Saludos. Tenemos que organizar lo de la cáscara, ¿verdad? Sí, tenemos que ver lo de la reta futbolera. La vamos a hacer el 6. El 6. ¿6 de julio? Ah, o sea, en dos semanas. Las tortas ahogadas no son nada del otro mundo, nos dice alguien por acá. Sí, a mí no me agradan mucho las tortas ahogadas. Pues nos coman y ya está. No, a ver ahorita que nos invitan a comer por acá. ¿Todas tus visitas a Guadalajara, cómo están todas tus ahogadas? Es que vine hace 8 años, creo. ¿No? Ay, pues ya a los 32 ya como si aún no se acuerda. No tengo 32. No, no veniste hace 8 años. No. Bueno, da igual. Ok, veniste hace como 2 o 3. ¿Más o menos? Unas vacaciones, ¿no? Un mes. No estoy laburando en mi área, pero me da oportunidad de mejorar mi inglés. Ya tengo 5 libros traducidos y escritos, dice el Dingo. Muy bien, Dingo. Eres motivo de orgullo para la nación. Gente como tú necesitamos en este país. Oye, ya para cerrar este programa. Ya para finalizar. Ya llegaron nuestras pantallas de 42 pulgadas. Qué cosa. Qué cosa, Dingo, con las pantallas. Y a reserva de que alguien nos recomiende algo para comer, porque esté rico, así bonito por acá. Decirles que esta semana les vamos a dar los detalles. A ver si en la comidita organizamos cómo va a estar la onda futbolera. Porque quedamos que esta semana decíamos qué tenían que hacer. Seguramente tendrán que mandar un correo. Ya les diremos a dónde para organizar con Mohamed. Y que el próximo 6 estemos jugando contra los radioescuchas en este fin de temporada. Y pues compartir con todos ustedes. Robert Downey, ¿juegas fut? A ver si te lanzas a Puebla, ¿no? Pues, ¿por qué no? ¿Quieres fin de semana? Sí. ¿Igual y sí? ¿Cuándo es? El 6. Ok, va que va, me late. Y ahora sí voy con Lula. Ah, pues órale. Te llevas a Lula y ahí jugamos. El 6 tenemos Cáscara en Puebla, si gustan. Y Manolo observa a las chicas Movistar. Ah, qué cosa. Y si nos quedamos y hacemos la Cáscara aquí. Ah, qué tal que no. ¿Por qué no? Cáscara nocturna. Cáscara nocturna. Con lluvia, ¿no? De a playera, gol playeras. A ver qué organizamos. Bueno, pues vámonos. Gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Vámonos, Vero. Adiós, que tengan muy buena tarde. Nos vemos y nos escuchamos mañana a partir de las 3. Perdón, perdón que te... Y nada, bueno. Adiós. Adiós, vámonos, Gwyn. Nos vemos y nos escuchamos toda la semana, a cualquier hora. Estén pendientes de estamosalaire.com. De entrada, hoy vamos a dejar enviando en este momento. No tenemos razones para cortar. Les vamos a poner un poco de musiquita. Igual les dejamos al Robert Downey Jr. ahí hablando. O algo. Pero estén pendientes de todo lo que haremos a través de estamosalaire.com. De la cuenta de Twitter, de la cuenta de Facebook. Y mañana nos escuchamos a las 3 en el 96.9 de FM. Bueno, pues gracias a Néstor Vázquez, a Melisa Lozano y Ravalero. A todo el equipo. A Jaime León también. A Robert Downey, Wynn, Vero. Y su servidor, Manuel Frausto, también. A Pastor, que también nos estuvo ayudando. EDXD, que mañana nos veremos por acá también seguramente toda la banda. Y ya estaremos platicando. Vamos a platicar también con los chavos de Oaxaca. Con mucha gente que anda por acá. Mañana a las 3 aquí los esperamos. Sigue Alex Ramírez con Cantares en la programación de Radio Guap. Pues gracias a todos. Adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora Dios me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Adiós. Voy. Bye. Chao. 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 Chao.